¡Hola chicos! Llegaron ya al dictado de oraciones. Espero que estén listos para trabajar. Así que los invito a buscar su cuaderno, su cartuchera. Preparen bien los lápices para poder escribir. Recuerden que las mayúsculas siempre las escribimos con... ¡Color! ¡Muy bien! Y para recordar también, las oraciones siempre terminan con... ¡Puntos! ¡Muy bien! Así que espero que tengan sus manos listas para poder escribir estas oraciones en cursiva. Y empezamos. La primera oración dice así. Con mi amiga fuimos al lago y nos metimos al agua. La repito. Con mi amiga fuimos al lago y nos metimos al agua. Vamos una vez más. Con mi amiga fuimos al lago y nos metimos al agua. Muy bien. Muy bien. Estamos listos para pasar a la segunda oración. Miguel prendió un fuego y Guillermo lo apagó con una manguera de cristal. La repito. Miguel prendió un fuego y Guillermo lo apagó con una manguera de cristal. Miguel prendió un fuego y Guillermo lo apagó con una manguera de cristal. ¡Excelente! ¡Excelente cómo están trabajando! Vamos ahora a la tercera oración. El gallo perseguía a un gusano. El gallo perseguía a un gusano. Una vez más. El gallo perseguía a un gusano. ¡Excelente! Llegamos al final del dictado. Recordá que si no llegaste a escribir algo, podés volver la cantidad de veces que sea necesario para escucharlo y escribir tranquilo. Te mando un beso re grande. Nos vemos la próxima. ¡Chau!